Música Como ellas son más de 140 mil niños, niñas y adolescentes que disfrutan de las actividades que se desarrollan en el marco del programa Escuelas a Salvo que adelanta el gobierno departamental en 110 instituciones educativas del Cesar a través del cual se busca integrar a la comunidad educativa en torno a acciones de salud, ambiente, cultura, deporte para fortalecerla y lograr mayor permanencia Hacer hula hula, bailar cumbia Le enseñamos a todos los jóvenes, a todos los niños, a todos los adolescentes que participan en estas actividades como a través de estos cuatro componentes que siguen siendo académicos pero que no lo reciben en el colegio pueden ayudar a su comunidad, pueden ayudar a su entorno En la actualidad un grupo de inquietos estudiantes participan en el taller de comunicaciones que les permite ampliar sus conocimientos en el manejo de medios de comunicación Enseñándoles un poco como se hace televisión, como se utilizan las cámaras, como se utilizan las luces un poco de los componentes importantes dentro del equipo de producción Eso es lo que estamos haciendo, la gente está saliendo como muy activada con el tema y nada, muy inspirador este taller, los chicos lo expresan así y nada, hay que esperar un resultado que estamos grabando, algo súper chévere con ellos He aprendido cosas que no sabía y además la televisión me interesa mucho y sí me gusta y me parece muy chévere A través del programa Escuelas a Salvo se está llegando a los niños, adolescentes y jóvenes de los 25 municipios del Cesar mediante actividades extracurriculares sobre derechos sexuales, prevención de embarazo en adolescentes consumo de alcohol y sustancias psicoactivas, violencia intrafamiliar, abuso sexual, violencia escolar peores formas de trabajo infantil, servicios amigables entre otros y de igual manera en materia ambiental se refuerzan colectivos de vigías del proyecto ambiental escolar PRAE campañas de limpieza, siembra de árboles y reciclaje